Mira, como era la primera fase, me gusta... ¿La que toma tu servicio? Sí. No, te gusta, te gusta. ¿Te gusta? Te gusta la música clásica. Me pregunta. Da igual esa pregunta. La forma de reconocer el sujeto más segura es... Porque si tú preguntas ¿quién? Tú dices a ti, eso es el sujeto. Mentira. Mentira. La forma de reconocer el sujeto es... Cambiar si está en singular a plural. Si está en plural, a singular. ¿Te gustan...? Mientras el nervio pone... Las músicas clásicas. Lo que cambia con el verbo es el sujeto. Entonces aquí el sujeto es... La música clásica. Una cosa es lo que es, sintarma de unidad. Y otra cosa la función que hace. Sujeto. Y el resto... Es el sintarma verbal. Y la otra que viene después... ¿Cómo es? Justo la que viene después. Se han roto... No, se me han roto... No, se me han roto... Se me han roto... Se me han roto... Los pantalones. Todo lo que no es el sujeto es el sintarma verbal. No todo lo que hay detrás. Eso te lo han dicho un montón de veces. En el colegio y en el instituto. Porque hay profesores que son para... Para darle de comer a pasta. Entonces, lo que cambia... Cuando cambias... El verbo de número... De plural a singular. De singular a plural. Ese es el sujeto. ¿Se lo puede hacer en qué plaza? ¿En todas? En todas. En todas. Y el resto es el sintarma verbal.